Con mi culo en tu cara, el tiempo se para Primero conquistaremos más faltas Luego Batista y Cuba para acabar Pero que no acabes nunca, mi amor, yo no pido más Que es gustar from the bar A la buena o a la brava como dijo mamá Date cuenta, la vida son etapas Entre el tiempo que sobraba y ahora todo el que me falta Me lo estoy comiendo a pulso El uso relativo de los lujos A mí no me carguen el luto Cada rata con su peso y cada vendio con su chulo Llorando por bulerías Dios castiga y no con palos Prima, bodas tágicas como melancolía Y sobremesas más largas que posturica Quieren comer sin cultivar el campo Aquí el intermediario son nuestras propias manos Tengo un trato, lo mío pa' mi barrio Aprendimos a ricar con el neco y el haso En el centro de WhatsApp Y yo con las chavalas que te pasan Keep it classy, que ya que está en la casa No es tan easy, but just do it como waiting para Nike Hold your ass on me Las malas rachas que me nublan las invierto pa' salir de aquí Te canto mi entusión niño pero siempre clean No tengo fe ciega en mí pero el aura sí Cause we started from the bottom Todo esto por lo que lucho no lo quiero solo Ni para tanto ni para tampoco Me busca tu pibe para hacerme un par de fotos Feeling like Wallace, rota y viviendo lujos El porán carne viva, espiritual like you God, padezco como B.A.G. mi peso en oro No esperaba a quedaros sabiendo entrar por el morbo Sonando gordo, hippie, toro Ideas claras como el aguabaco y camarón No interesas tú, interesa tu producto Yo mudándome la piel mientras aplaude el show de otro Easy-y, donna-dra, donna-dra, feel ye Sie, donna-dra, donna-dra, feel ye Oh Ohàs, donna-dra, feel ye Is your daughter build, daughter daughter build, yeah Is your daughter build, daughter daughter build, yeah That you want everything around me, bitch Gracias.